Aquellos que también están, bueno, aquí en Veracruz, hace frío, también se nos antoja un chocolate caliente o cabecito caliente a estas horas. Bien, me presento, yo soy Esmeralda. Yo soy Silvia, mucho gusto y saludos a todos aquellos que se están sumando. Vamos a saludar a Elizabeth de Sonora, Evelyn de Veracruz, Gerardo de Veracruz, compañeros, Héctor de Avizaba, Jackie del Estado de México, José Antonio de Veracruz, Natia, Maricruz Ver, Saul Coahuila, Sixta de Nuevo León y Santi de Veracruz. Pues muy buenos días a todos, excelente inicio de semana, esperamos que todo vaya perfecto en todas sus actividades y pues vamos a dar inicio a esto que es conociendo, actualizándome, pido disculpas por si nos escuchamos un poco roncas o bajas, aquí tenemos tripa, pero pues nada, nada grave. Abríguense, recomendación personal. Usen cubrebocas. Saludos, José. Buenos días, compañero José Antonio. Recomendaciones, ya saben que pues anda cepas de enfermedades, así que recomendamos usar cubrebocas. Nos disculpamos si nos escuchan un poquito mal de la garganta o si nos ven tomando mucha agua, es para hidratar la garganta porque pues sonamos cuestiones, hay personales un poquito enfermas, pero pues aquí vamos a iniciar la sesión de conociendo, actualizándome. Bien, vamos a cargar material. Les pedimos un momento. Ok, ya se está viendo la pantalla y pues vamos a dar inicio a conociendo, actualizándome de antemano. Bueno, vamos a abarcar lo que son cuatro semanas porque la vez pasada que tocaba a conociendo, actualizándome, pues hubo puente, no se tuvo, fue el 5 de febrero, me parece. Y pues vamos a abarcar bastante periodo de sesiones en vivo, eventos que ha habido y pues estar muy al pendiente por cualquier cosa que quieran ver. Recuerden, todo está en la CTI por si gusta verlo. Igual los cursos se pueden contratar en la tienda. Y pues comenzamos. Empezamos conociendo, actualizándome desde el evento de 22 de enero con conociendo, actualizándome. Ya había pasado. Y ese día de enero, ya empezó con expresión fiscal, acabó de maestro Carlos Tobar Alvarado, con su tema Personas físicas expulsadas de reciclo. Por si quieren ver esta conferencia y no la pudieron ver, pues ahí está en CTI. Están las sesiones ya que fueron en vivo, pero fueron grabadas. Están a la mano, cualquier con un clic puede usted buscarlo y de ahí investigar sobre este tema. También ese mismo día tuvimos panorama empresarial a cargo del maestro Javier Pila Sánchez con el tema Asambleas Telemáticas. También así ya tuvimos la hora CNSP, a cargo de maestro Andrea Chanlati, con el tema Visitando el portal de la CHCP, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy interesante su tema, sigue dándolo a detalle todavía. También tuvimos al maestro Mario Herrera, de obligaciones y de derecho. También tuvimos ese mismo día, conoce las fianzas, con el maestro Felipe Alfredo Ortiz, con su tema Reforma a las LCSM, implicaciones en fichas de trámites del SAT. También estuvo muy interesante ese tema. Y tuvimos pues el primer evento, decisiones a largo de enero a abril de 24 de puntos finos ante los anuales de personas físicas y personas morales a través del maestro Amaro. Ya tuvo el primer módulo, que ya está en CTI, lo pueden buscar. El análisis de los ingresos acumulados para determinar el IOSR anual. Ya está ahí, subido y cargado, para que ustedes puedan investigarlo. Y ese día martes del 23 de enero tuvimos leones tributarias, la carta del maestro Alon Huerta, con su tema Plan Maestro de Fiscalización, Recaudación y Atención al Contribuyente 2024. También el día martes a las 11 tuvimos la hora Provecon a cargo del maestro Héctor Hugo Hernández, con el tema Acuerdo de Conclusivos a los 10 años de su implementación. Ese mismo día también tuvimos tópicos fiscales a cargo del maestro Juan Alberto Rentería, con su tema Cancelación en el RFC por muerte de contribuyente. Muy interesante también el tema. Tuvimos el evento del día martes del 23, pero también a las 5 de la tarde con Fiscal por la tarde, con el maestro Luis Fernando Valderas, con el tema Plan Maestro 2024 del SAT. Y en la tardecita, a las 6 de la tarde, tenemos al maestro, o tuvimos al maestro Contador Público, Emanuel Peña, de CONAPICS. Él siempre nos enseña grandes temas y uno de los temas es llenando la nueva 2024. La verdad que los invitamos a que se den una vuelta por cada una de las sesiones. El día miércoles, ah no, el día martes del 23, tuvimos la sesión interactiva de la revista Digital, actualizando mi edición 144, con el maestro Miguel Chandlati. La verdad que las sesiones interactivas son muy interesantes porque, aparte de que, pues va leyendo el tema, va explicando y va interactuando con él, y él va solucionando dudas, preguntas, así que los invitamos a que consigan también la revista. Acaba de salir hace poco la revista 147, ya está también para que si quieran adquirirla, pues ahí está. También el día miércoles 24 de enero tuvimos tirada fiscal. Tema, principales cambios fiscales para 2024 con nuestra maestra Mireia Cercan. Cendecas, perdón, es que, perdón, no puedo ver un poquito. Y tuvimos sesión de club de estudio sobre el costo con el maestro Gaudencio Gallardo Castillo. La verdad, hola Jackie, buenos días. Tuvimos sesión de club de estudio, la verdad es muy interesante, los invito a que se sumen. El maestro ha estado enseñando, pues, la diferencia de costos, la diferencia en si, porque, si es importante los costos en la contabilidad, si son obligaciones o no, tener costos en ciertos ámbitos. Así que está muy interesante su tema. Apenas estamos a 19. Sí, pero es que la vez pasada no pudimos estar porque creo que hubo el puente del 5 de febrero. Entonces estamos retomando. Y sirve también para recordarnos qué pasó, qué vimos, si se nos pasó un tema, pues, recordarlo también. Y, pues. Igual más tarde vamos a decir la programación del día de hoy. No se van a, no se desconecten. Porque va a haber bastantes sesiones en vivo, así que más tarde estaremos igual diciendo las sesiones que va a haber. Igual, entonces, esta semana va a haber módulos, va a haber club, entonces ya más tarde les estaremos. De verdad. Igual, hay que estar al pendiente del grupo de WhatsApp, nos están informando. Y, pues, continuamos. También tuvimos evento de día de miércoles 24 de enero, la segunda parte de la sesión interactiva de la revista digital, actualizándome, con el maestro Miguel Chan Lati, que la verdad fue muy interesante, como siempre les digo, súmanse a requerir la revista, acaba de salir. Ese mismo día tuvimos Frecuencia y Preciada al cargo del maestro Celestino Ortiz. La verdad, un interesante tema de importancia de las pymes, pymes en México. Y... Ah, sí, las, es que comento para los que apenas se van sumando, la sesión pasada de Conociendo, Actualizándome cayó el 5 de febrero, fue efectivo, no, no, no elaboramos. Entonces, fueron dos semanas que tenían que presentarse toda la actividad, los eventos que hubo, que se unió con esa. Entonces, estamos abordando lo que son cuatro semanas de eventos, sesiones en vivo, club, y, pues, estamos retomando todo eso ahorita en esta sesión. Sí, como decimos, hubo puente por el día de la Constitución, el 5 de febrero, que no, pues, no trabajamos y, pues, para bien, para bien o para mal, pues, recordamos un poquito de lo que ya fue y, pues, también nos sirve para, pues, si nos partimos algo, pues, podemos checar en CTI un tema o algo y ahí, ah, esto vimos, esto aquí, y, pues, nos sirve para... Llenarnos de conocimientos, ¿ok? También tuvimos sesión de club de estudios de coaching para contadores con la maestra Jazmín García. La verdad, es también un club muy interesante porque nos motiva, nos ayuda a organización, nos potencia en muchos ámbitos y, la verdad, que los invito a que se sumen a los clubes, el club de costos, club de sector primario, club de coaching para contadores, club de reglas misceláneas. Entonces, créanme que no se van a arrepentir porque, pues, la verdad, para bien o para mal, como siempre digo, nunca es tarde para seguir aprendiendo. Seamos grandes, seamos chicos, siempre estamos en constante aprendizaje. Y bien, tuvimos evento también de planeaciones, criterios y riesgos fiscales al cargo del maestro Ramón Ortega Díaz, evento que ya está disponible en CTI, lo pueden buscar, ya está cargado. Y también, tuvimos evento del día jueves, 25 de enero, noticias actualizándome al cargo de la maestra Aida Castañeda, en donde nos traen las noticias más relevantes que ha estado sucediendo en muchos temas fiscales, contables. Y también, eventos así, de noticias importantes del gobierno, así que no se olviden darse una vuelta por su programa, muy interesante también. También, también conociendo el mundo fiscal al cargo del maestro Juan Carlos Castillo, con el tema ¿Qué nos deja la regla misceláneas 2024? Que vaya, es un tema muy, muy, este, muy amplio de abordar, así que les doy ahí la invitación para que también se suban a su programa del maestro. Y tuvimos sesión de club de estudios del sector primario, el día jueves de ese mismo, ¿fueve, viernes? El día viernes de ese mismo día, de 11 a 12 de la tarde, o de la mañana. Y, pues, la verdad, son temas bastante interesantes, los que comparte el maestro sobre el tema de agricultura y todo, el ámbito laboral. Y tuvimos viernes 26 de enero, Guillán Fiscal, el maestro Ramón Ortega Díaz. También tuvimos, bueno, ya iniciamos después, la semana, la siguiente semana, el lunes 29 de enero, con Reflexionando desde Israel, con el maestro Mayer Levidayam. Y vamos a hacer una pausa, un pequeño disclaimer, para compartirles las ligas a los eventos que hemos anunciado. El evento del club de costo del maestro Gaudenzo Gallardo, el club de coaching de la maestra Yasmín. También se los estamos compartiendo. Que ya hayan pasado, no quiere decir que aún no puedan sumarse. Recuerden, todo está grabado en academia, los materiales, todo lo que ocupan los maestros en sus eventos, en sus sesiones, perdón, en sus sesiones. Sus clases están ahí, entonces pueden ir al día con los materiales, con los videos. Es muy dinámico. Y pues igual en las sesiones se graban los comentarios. O sea, la ventaja de entrar en vivo es que puedes interactuar directamente con el maestro. Pero igual lo que un compañero comenta, pregunta, se queda grabado. Y eso sirve porque si lo ves y tienes la misma duda y también ese compañero se preguntó lo mismo y se le respondió, pues es básicamente la misma funcionalidad, el mismo impacto. Entonces, les hago esta invitación a unirse a los clubs. Aún están a tiempo. Y pues continuamos. Bueno, ya dijimos que tuvimos el evento del día lunes 29 de enero con Reflexionando desde Israel con el maestro Mayer Levy Dayan. Ese mismo día también nos acompañó el maestro Osvaldo Jiménez con el programa Hablemos del Código Fiscal. De 2 a 3, la maestra Nicte Meza Ríos dirigió su programa Enlazando las Profesiones. Nos trajo el tema de neurosis laboral. Bastante interesante para todos los que somos empleados. Y también el doctor Carlos Marmar Bosa presentó este mismo día de 5 a 6 de la tarde su programa El Derecho y su Círculo de Acción. Esta vez nos trajo el tema Divorcio Incausado. Bastante interesante sobre el tema de los divorcios. Anderle, sí, y bastante ad hoc al 14 de febrero que ya casi se estaba yendo, no todo es color de rosa. Y también el maestro Amaro Yentorre tuvo su programa ABC de lo fiscal en el tema actualización laboral. De 6 a 7, con eso estuvo cerrando la programación y los eventos del día 30 de enero, cayó martes. El Poder de los Seguros tuvo un programa en vivo con el maestro Adolfo Ramón Beltrán con el tema alcances en el sector asegurador. Nos dijo las estadísticas de todo lo que ha avanzado, muy buenas noticias, yo recuerdo ese programa. Y pues todo va sobre la marcha, cada vez más mexicanos se están asegurando. Los invito a verlo para asesorarse. Y después de 11 a 12 del día tuvimos al maestro Gabriel Jardínez con su programa tópico de seguridad social. Él nos trajo el tema de sirope e incidencia. También ese día hubo sesión del Club de Estudios sobre Reglas Misceláneas 2024 con el maestro Miguel Chanacito Ledo. Él nos habló específicamente de un análisis general de los anexos de la regla miscelánea 2024. Fue a la par con lo que se había publicado de los anexos más importantes y los fue viendo uno a uno. Eso, la importancia de que también se sumen es de que si ustedes tienen una duda sobre algún tema, en la academia están divididos por pequeñas sesiones de cada de los temas que vaya tratando el expositor. En este caso, por ejemplo, el maestro Chanati, que se hable de tal anexo, pues nosotros tratamos de que se dediquen así y que sean accesibles para ustedes buscar el contenido. Entonces, por eso nosotros invitamos a que sigan sumando. El hecho de que vean que ya no están en fecha para inscribirse, ustedes se pueden sumar de todas maneras y pues pueden también verlos. Y, por ejemplo, en este caso, el maestro Chanati, pues se está hablando también sobre el anexo 3 hace poco, recientemente. Así que, ventaja de estar en un club, de que puede usted interactuar con el expositor y el expositor le responde dudas, de comentarios, cualquier cosa. Y así sirve de que, pues también se nos quita el bichito de cualquier duda que tengamos sobre ciertos temas, ciertas cosas. Y bien, continúa, compañera. Ah, sí. También quería remarcar que este tipo de sesiones, de grabaciones, por lo general se graban en espacios, no en mini episodios, por decirlo así, donde pueden ir exactamente al anexo, que llame más su atención, y verlo. Entonces, es bastante fácil de entender, de comprender, de absorber la información, porque va por partes, y cada parte antes de la otra, entonces si llegas a una parte y no te pierdes en el transcurso, no es una, no es un curso, por decirlo, un club, una sesión, donde toda la información esté así, dada, y cada quien la aprenda como quiera, ¿no? Sino que es como un acompañamiento personal del ponente con lo que está diciendo, con la información, el enseñanza que está dando. Recalcándote que pues así también lo piden los expositores, entonces, súmase, ya sea con la maestra Yasmín, con el maestro Emilia Chamlati, con el maestro Gabencio, con el maestro de sector primario, sus clubes, y también incluso de eventos, los eventos también están divididos, para que sean accesibles para todos nosotros, y pues también ya cada quien pues aprende a su ritmo, entonces, si este, cualquier cosa, pues ahí, con un clic, obtenemos la información a la mano. También tuvimos sesión del club de estudios sobre costos, con el maestro Gaudencio, de 10 a 12, es un club de estudios que se está realizando dos horas, los miércoles, igual, por aquí veo algunas, algunos contadores que igual también se unen a la plática con el maestro, como Yaki, buenos días, buenos días a todos los que se van sumando, ya somos más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, y igual para quienes se están sumando, recuerden que esta sesión vale por dos sesiones de Conocer y Actualizándome, porque hubo un día que hubo, este, hubo inlábil, entonces, fueron cuatro, son cuatro semanas lo que estamos hablando, y igual, es más tarde, se estará tomando la programación. Dice la maestra Yaki, pero ya dormida, como nos dimos cuenta, aún así, no importa maestra, no se preocupen, no se preocupen. Nos sirve también para recordarnos, a veces, en nuestro día a día, no nos acordamos de lo que hicimos ayer, entonces, no sirve para recordar que vi en Actualizándome.com hace como dos semanas. Ah, esto vi, ah, miren qué interesante tema, voy a buscarlo, y pues también nos ayuda a, ahí a aprender también. Sí, luego, me pasa que estoy, es algo personal, estoy así, y escucho algo en las noticias, digo, yo escuché esto, pero no me acuerdo en qué, porque como son muchas sesiones en vivo, en todos los días, es como, qué maestro fue el que lo disco, entonces, al recopilar, a retroalimentar, recordar todas las sesiones, ya no, fue el maestro, ya, dio este tema, y ya, ah, bueno, si ya, quiero saber más del tema, ya sé exactamente a qué sesión, a qué curso, a qué club, y dirigirme para, pues, retroalimentar. Por ejemplo, luego vemos noticias de, por ejemplo, la noticia de la doble pensión que les va a dar el gobierno, y a los ancianos, y entonces, uno de, yo lo vi, ¿Dónde? Para maestra Aida. Para maestra Aida, sobre eso, entonces, no sirve también para, ahí, tener a la mano, recordar, más fácil. También tuvimos al maestro Marco Altamirano, con sus programas tópicos empresariales, él nos habló sobre el shock del futuro, eso de que, pues sí, el futuro sí causa incertidumbre, y sí da ansiedad, pero, pues, hay que saber afrontar, y, pues, hay que sabernos adaptar. Con las herramientas necesarias también. Con la tecnología, con todo lo nuevo. Igual, el maestro Marulis Enruébano Luna, tuvo su programa Hablemos de Pensiones, que nos trajo el tema incertidumbre por cambios y reformas en el sistema pensionario de México. Igual, relacionado a lo que estamos hablando, esos son los temas al día, actualizándome, está actualizado siempre con los temas de los que se están hablando. Y el jueves, la primera sesión en vivo, amanecimos con el maestro Raúl de la Cruz Hernández, con su programa en sintonía fiscal. Y continuó ese mismo día el maestro Milán Silva, en diálogos fiscales, quien nos trajo el tema preinscripción de créditos fiscales, práctica y teoría. La verdad que el maestro nos está dando mucha teoría, el maestro Mario Milán, con ese tema. Está dando teoría y práctica. No nada más por la teoría, sino que también da ejemplos, así que súmense también a la obra del maestro Mario Milán, muy interesante también, porque no solamente nos da, dijéramos, la pura teoría y ya, sino que también nos lleva a la práctica y así también, pues, nos enseña y nos aprendemos más. Porque algunos, pues, podemos aprender teoría, pero, pues, la práctica hace el maestro también, entonces, nos perfecciona más. Y hablando de teoría, ese mismo día el maestro José Gildardo Juárez expuso sobre las NIP, serie B, en su programa Participando en Grupo. También vamos cerrando la programación de ese día con el maestro Johnny Alexander, en su programa Defensa Fiscal Práctica, con el tema La Ampliación de Demanda en el Juicio de Nudidad. Y la semana la estuvimos cerrando ya casi con el programa Sembrando el Conocimiento del maestro Caudencio Gallardo. Él nos trajo el tema El Primer Elemento del Costo. Y si se dan cuenta, el maestro tanto da su club, pero también da un poquito ahí en su sesión, en su hora, en su programa sobre temas así de costos, así como una pequeña dosis para que se sumen a su club, entonces, muy interesante también algunas cosas que él también está dando, así que súmense. También tuvimos contabilidad y algo más del maestro Dionisio Pérez, con el tema Trabajando en la Simplicidad. Nos acompañó el maestro Enrique Galiana Soto, en su programa Laura MSPMX, con el tema La Sociedad en Comandita Simple. En Comandita Simple, perdón. El Mundo Más Allá de lo Contable y Fiscal, la maestra María del Carmen Espinosa Rivera habló del Conociendo. Y nos enseñó muchas cosas sobre... Pues abrimos sobre los museos, sobre los parques, que son considerados nacionales, no cualquier parque es considerado nacional, todos tienen una especie de checklist que tienen que cumplir los lugares para ser denominados o categorizados como tal, es bastante interesante, y nos invita a explorar México. Vimos en un país muy bonito, y no solo un país, y bueno, nosotros estamos en Veracruz, en sus ciudades, de donde nos estén viendo, en los alrededores, ir a explorar, aprovechar los fines de semana, y pues como dice el mundo, más allá de lo Contable y Fiscal, a veces hay que... Desprenderlos. Ajá, un poquito, para recordar cosas que... y retomar con todo nuestras actividades después. Seguimos con actualizandome.com universitaria, ya saben, con los chicos, este es un programa que se da de 4 a 5, y luego igual estamos con la música, y se cae, se caiga, los chicos hacen pruebas. Entonces, ya saben, es viernes cada 15 días, los chicos nos vienen a hablar de temas bastante relevantes respecto a la formación de la carrera de contabilidad, de lo que están estudiando, y pues sirve bastante sobre todo a quienes están apenas incursionando en este proceso de ser profesionistas. Ok. Entonces, ese mismo viernes, de 5 a 6, tuvimos la presentación de la revista digital actualizándome el número 146. En esta ocasión, lo dirigió la maestra Yasmín Garciacano. Les fue un honor para nosotros, la verdad, porque pues, siempre hemos visto al maestro Chanati, pero ahorita ver a la maestra, fue también un honor para nosotros que la maestra nos presentara la revista 146, y pues, hasta aquí queremos saber si vamos rápido, vamos bien, alguna petición, o algo, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, igual, este es como, bueno, en mi caso es que la tercera vez que estamos aquí presentando todo el recopilatorio de todas las sesiones en vivo que hubo, esperamos que, gracias, Jackie. Pues sí, ya se nos está quitando un poquito el nerviosismo, aquí vamos más tranquilas, y pues, ah, bueno, esa fue la última sesión de esta semana, enero, febrero, vamos a cambiar, vamos a iniciar febrero, lo que se estuvo dando. En lo de los talleres, este, bueno, tenemos evento de mezcal contable del día 28 de febrero, lo tenemos ya casi a días, así que, no se lo pierdan, es con el maestro Daniel García Martínez, el tema principal es informativa multieps en bebidas alcohólicas, se va a estar dando degustación de diversos mezcales y bebidas, y pues, si quieren traer alguna bebida para compartir y degustar, fomentar la convivencia entre colegas, pues, están invitados, ya igual se les compartió la liga, por si gustan sumarse al evento. También vamos a tener un nuevo curso con la maestra Lisset Tellez Ramírez, va a ser un curso presencial y online este 7 de marzo, también estamos compartiendo la liga, el curso Juntos Pinos ante las anuales de personas físicas y personas morales, ya inició, está en curso, pero pueden sumarse, es con el maestro Amaro ya en Torres Velázquez, y pues ya les compartimos las ligas, por si desean sumarse a los cursos, a los eventos, aquí están. Y la verdad que, por ejemplo, el maestro Daniel con el maestro contable, nos ayuda también a saber sobre el alcohol, pero pues, no por que nos guste el alcohol así, en exceso, pero pues también, nos enseña sobre los yes, sobre qué bebidas se consideran alcohólicas, los tipos de fermentación, entonces, es bastante interesante también conocer las bebidas alcohólicas, y sus derivados, incluso también, la maestra Tellez también con su tema que va a dar ahorita, y pues el maestro Amaro que va a dar su módulo, creo que dos, si no bien me parece, del tema que está dando, entonces, eventos tenemos, muchos, así que, los invitamos a que se sumen, y sean parte de estos eventos, y, pues, continuamos, igual, lo del, el maestro contable, el programa del maestro Daniel, también tiene bastante de historia, y cultura, porque todas las leyes tienen una sensibilidad, y él lo cuenta, porque esto, es como es, entonces, sí está bastante interesante, pues, para ampliar la visión que uno tiene del mundo, no es solamente, reglas y números, son, es un trasfondo, entonces, sí, sí les recomiendo, igual, el, el evento, asistir, y, ahorita que estoy, el maestro Daniel, me acordé que en una, casi en una sesión, estaba él hablando, sobre, qué bebidas, se, se consideran, ya alcohólicas, y, y a mí se me hizo muy curioso, porque dice, habló sobre, te pache de piña, y que, se dice que, es una bebida alcohólica, aunque no tenga, muchos grados de alcohol, y yo me quedé como de, qué, porque, pues, para mí, pues, es una, digamos que es un, un agua natural, que, pues, nada más se fermenta, pero, pues, te saca de la duda, y entonces, como que me enganché, en ese sentido, de la fermentación, y las bebidas alcohólicas, y, pues, ya, vas aprendiendo, y te vas nutriendo, y vas averiguando, más sobre qué cosas, de lo que eras ignorante antes, ahorita ya eres más, este, bueno, no eres como ignorante, pero, de lo que no sabías, ahora ya lo sabes, entonces, es como actualizar tu información, y, bueno, como les decía, el día 5 de febrero, pues, no tuvimos sesión, de la conocimiento actualizado, no había ni ninguna sesión, el día lunes, porque, pues, hubo puente, por ser aniversario, de la promulgación, de la constitución política, de México, así que ese día, no elaboramos nadie, bueno, a excepción de algunos, y ven, empezamos eventos, del día martes, 6 de febrero, con Laura Prodecon, con el maestro Héctor Hugo Hernández, con cultura al contribuyente, tópico fiscal, con el maestro Juan Alberto Rentería, y le voy a hacer un poquito de zoom, con el tema, inclusión, reanudación, y suspensión, en el RPC de los trabajadores, tuvimos, este, litigio fiscal estratégico, con el maestro Luis Miguel Holguín, con el tema, criterios novedad, novedosos, de poder judicial, en materia fiscal, y también, tuvimos sesiones, en vivo, del maestro Ulises, Levanoluna, le hablamos de pensiones, de, tema, iniciativa de reforma, 2024, para pensiones, INS, INSTE, e Infonavit, la verdad que, las, el tema que él está dando, muy interesante, sobre las pensiones, y que es importante, también, el tema, un poquito controversial, porque, hubo una modificación, entonces, él, cada día nos trae, eh, cosas nuevas, sobre esos temas, y pues, agradecemos también, que nos, actualice, y ese día, tuvimos, con AFIX, a cargo del maestro, Emanuel Estreña, con, presentación, de impuestos, de calculadores de impuestos, y tuvimos que buscar, por la tarde, con criterios, criterios, relevantes, en materia, de devoluciones, con el maestro, Luis Fernando Valderas, así que, cualquier contenido, que usted quiera ver, ahí está en CTI, les recuerdo, y, tuvimos el día, miércoles, íntegra el sistema, con el tema, CEDID, el NOI, con el maestro, Siberio Párez, y, tuvimos, club de estudios, sobre costos, en la quinta sesión, creo, me parece, la cuarta, o la cuarta, la cuarta, ya el maestro, va con todo, eh, sobre costos, y pues, la verdad, es muy interesante, tuvimos, este, sinagia laboral, y, con la IMSS, con el maestro, Pepe Soto, con el tema, Ferberlo Loco, muy, llamativo, el tema, pero, pues, también, trató muchos temas, importantes, que dice, iniciativas, así que, muy, muy tema, de 14 de febrero, que usábamos a días, también tuvimos, confianza, y más allá de la norma, con la maestra, Cecilia González, y tuvimos, la hora, la hora CNSP, a cargo del maestro, Miguel Chanlati, y visitando el portal, de la CHCP, así que, son temas, bastante interesantes, que nos dan los expositores, y pues, nos gustaría también, que cuando ellos, pues, interactúen con ellos, ellos, esperan cada día, por traernos, información actualizada, y, pues, también, interactuar, y, 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 preguntarles, sin problema, aunque, nos quite, cinco segunditos, al escribir, pues, a nosotros, nos, nos llena mucho, de, alegría, que interactúen con nosotros, y más, con los maestros, así que, se les invita, que también interactúen, quiero preguntar, si vamos bien, vamos mal, la información clara, alguna duda, pregunta, algo, todo bien, vamos muy rápido, creo que los agarramos, bueno, creo que los agarramos, desayunando, sí, es temprano, es muy temprano, bueno, no sé, bueno, a mí, ahorita tengo ganas, de como unas picadas, picadas, unas, son como que, una comida típica, aquí de Veracruz, entonces, tengo ganas de desayunar, ahorita que hace frío, un chancurrado, un chancurrado, un atolito, cafecito, chocolate, ahorita es la época, la época, y más que, bueno, aquí en Veracruz, ayer hubo, desde el sábado, hubo, mal tiempo, hacía frío, ahora sí, viento, viento, así de cal, y pues, como nosotros somos Costa, pues, no estamos tan acostumbrados, a tanto frío, entonces, sí, andamos como que, se nos soltó el atolito, para todos los que están, apenas desayunando provecho, y tuvimos sesión, de club de estudio, de coaching para contadores, sobre disciplina, el desarrollo personal, y profesional, a cargo de la maestra, Yasmin Gala, Siacano, ah, bueno, pues, igual, los cursos de los maestras, están en academia, la maestra, cada sesión, sube materiales, materiales como de apoyo, para, para acompañar la sesión, interactivo, dinámicos, tienen, tienen un nombre, pero, no, no recuerdo, cuál es exactamente, pero, pero, sí, este, igual, si quieren unirse al, al club, pueden hacerlo, es bastante interesante, más que nada, es para, como dice, el desarrollo personal, y profesional, porque a veces, lo que necesitamos más, es una guía, el conocimiento, ya se tiene, pero, si el conocimiento, no se sabe, cómo utilizar, pues, no sirve mucho, entonces, este club, le sirve para, saber, en qué, cómo dirigir, su, su profesión, cómo laborar, cómo, entregar mejores resultados, y cómo sentirse, este, sacar su mejor potencial, de cada uno de ustedes, entonces, sí, les recomiendo, esta sesión, se está llevando a cabo, de ocho, a nueve y media, el tiempo, es fluctuante, a veces, dura una hora, hora y media, entonces, es bastante completo, se habla de tema, hasta que, hasta que, ya se da todo por hecho, y va a ser bastante interesante, igual, apenas tiene como, tres, cuatro sesiones, aún pueden inscribirse, ver, ponerse corriente, tres, cuatro sesiones, y interactuar con la maestra, si sí lo gusta, en las sesiones en vivo, entonces, vamos a continuar, y bien, damos la bienvenida, a los que ya se están sumando, ya somos, 16 personas, incluyendo compañeros, sean bienvenidos, estamos en, conociendo, actualizándome.com, pues, a los que no nos conocen, yo soy General, y ella es Silvia, sean bienvenidos, y bien, continuemos, ah, bueno, el día jueves, 8 de febrero, tuvimos, simetría fiscal, con el maestro, Fernando Vanegas, con el tema, RMF 2024, y, Daring My Intellect, con el maestro, Fernando Psicoténcro, Hernández Sultorio, con el tema, Robot del SAT, Robot del SAT, sí, yo también me equivoqué, mucho al pronunciarlo, pero sí, es algo que se está dando, bastante, últimamente, de, de que, el plan, el plan maestro del SAT, que está actualizando, bueno, que lo enviaron, y están diciendo, que vamos a ingresar, la inteligencia especial, que va a haber modificaciones, y pues existe esa inquietud, de que va a ser buena idea, si se van a resolver, los problemas que ya se tienen, o va a causar otros nuevos, y no va a resolverlo. Y después sí, con los problemas, que ya tiene la página del SAT, entonces, como que hay una controversia, con lo que acaban de publicar, y lo que se ve, entonces, el maestro, pues ahí la explicación, entonces, sí, el tema, se los recomiendo mucho, para, pues para, no habernos desprevenido, de lo que viene, estuvimos conociendo, el mundo fiscal, con el maestro, Juan Carlos Castillo, nos trajo el tema, ajuste anual, de sueldos, y salarios, que ya, también tuvo, el aumento del salario mínimo, eso cambió muchas cosas, y pues hay que ajustarnos, en lo que es la ley, tuvimos, la sesión interactiva, de la revista digital, actualizando, en su edición, 145, la más recientita, bueno, ahorita es la, 147, la 146, bueno, en ese momento, era la más recientita, entonces, vamos, vamos al día, con eso, compran las revistas, esperan, una o dos semanas, y ya tienen su sesión interactiva, para el día, interactuar con el maestro, Miguel, preguntar dudas, hacer comentarios, y pues, si les recomiendo, entrar a las sesiones interactivas, y de aquí, de la revista, porque, hablan temas, bastante importantes, de, hablamos, de los compañeros, contadores, todo lo que, por ejemplo, cierto tema, lo hacen ellos, entonces, lo decimos, porque pues, hemos estado viendo, también el contenido, y está muy interesante, tiene motivación, tiene, este, cosas sobre, categorías, así importantes, de leyes, fiscales, de derecho laboral, recomendaciones, reflexiones, de las reglas, misceláneas, bastante, entonces, si, si les recomiendo, si quieren, estar al día, no perderse de nada, no, que no se les escape nada, pues, ahí está la revista, la verdad, que es una revista, bastante, nutrida, de pura información, así que, si quieren conseguir, la cabecera, la 147, le vamos a poner, por ahí, el link, más adelante, también, tuvimos, el lunes 12, estuvimos de manteles largos, porque, la maestra, Guillermina Fernández Arroyo, estrenó un programa, llamado, línea cañera, ya la maestra, Guillermina, había participado, a duetos, colaborados, no sé cómo, quieran llamarlo, con el maestro, Miguel Chanlati, en la hora CNSP, unas sesiones, atrás, y habían acordado, de que, la maestra, iba a ver si, igual, iniciaba, aventuraba en esto, de la barra, para hacer su propio programa, y así, se dio, un hermoso programa, la maestra inició, con un glosario, por si quieren saber, pero, dicen, ah, pero no sé mucho, del sector cañero, no hay problema, porque la maestra, el primer programa, lo enfocó directamente, al glosario, entonces, pueden ir, vencerte ahí, ven la grabación, ponen esas lías, y cuando vengan, en las siguientes sesiones, en vivo, participar, interactuar, y aprender del tema, bastante interesante, y también tuvimos, al maestro, Miguel Chanlati, con la hora CNSP, con el tema, el observatorio, del gasto, de las Secretarías, de Hacienda, y Crédito Público, está viendo últimamente, lo que es el presupuesto, de los servicios, de la nación, y de ese tipo, la transparencia, entonces, igual, también les recomiendo, ver ese tema, igual, tuvimos, enlazando las profesiones, con la maestra, Nic Temes Arrío, en su programa, con el tema, perdón, el programa, EISA, de LIMS, y tuvimos, al doctor, Carlos Mar Barbosa, en su programa, el derecho, y su círculo de acción, en el tema, esquema, boda, tuvimos, también, poder, de los seguros, les digo, que el maestro, está, también, actualizando, sobre los seguros, el seguro, de los seguros, y la verdad, que nos enseñó, a que, a que estar, bueno, a que, tener seguro, también, nuestras vidas, y ciertas cosas, sobre los seguros, y la verdad, que, como dice, cada vez más gente, se está asegurando, porque, pues, no sabemos, las circunstancias, que nos va a la vida, entonces, mejor estar asegurados, y tuvimos, ABC de la fiscal, al cargo de, Amaro James Torres, con el tema, nueva declaración, del IVA, así que, estos temas, fueron bastante, a loco a la fecha, bueno, el maestro Adolfo, fue, el 14 de febrero, porque habló mucho, de, cómo, tener una familia, que, amar a personas, implica también, pensar en su bienestar, porque uno no sabe, y, el día de mañana, él hablaba, si el proveedor, de la familia, ya no está, esa familia, puede quedar desamparada, y habla de los seguros, como un acto de amor, entonces, les recomiendo mucho, ese programa, para, pues, para que cambien, su opinión de los seguros, si tienen una opinión negativa, habla de darles, una segunda oportunidad, de, no quedarse, con lo malo vivido, hay que, explorar, este de, opciones, y, de la nueva declaración, de IVA, igual, el maestro, nos lleva de la mano, al llenar el formulario, del SAT, en el portanto, para, hacer la declaración del IVA, igual, está bastante completo, por si tienen dudas, cómo hacer, qué hago, y, no confían, no se confían mucho, de cualquier tutorial, de YouTube, aquí está, de la mano del maestro, ya en Torres, y, experto, entonces, les recomiendo mucho, que, se, se den una vuelta, por estos programas. Y, bien, también tuvimos, el día miércoles, 14, el primer día, de la amor y la amistad, tuvimos a maestro, Marco Altamirano, con tópicos empresariales, sigue viendo, sobre la visión del futuro, entonces, un tema, bastante interesante, porque nos ayuda a ver, y, entender, sobre las nuevas herramientas, y la actualidad, también, las cosas, que se van, actualizando, en temas, de política, temas, este, de, electrónica, así que, él nos va llevando, de la mano, mucha información, sobre, el futuro. Tuvimos, también, sesión, del club de estudios, sobre costos, de 10 a 12, ahora sí, la quinta sesión, la quinta sesión, con el maestro, Gaudencio Gallardo, igual, son sesiones, los miércoles, igual, si quieren, ir a academia, a ponerse al corriente, pueden hacerlo, los materiales, se suben, así que, no hay problema. Bien, este, todo bien, este, vamos rápido, vamos muy lento, queremos preguntar, si estamos bien, todo bien ahí, Elizabeth, Héctor, José, Hugo, de Guanajuato, nos viene desde Querétaro, también, del Estado de México, Capia, saludos, Manuel, de Puebla, bienvenido, maestros, Rosario, del Puerto de Veracruz, ¿todo bien? ¿Todo bien? En Guaduila, ya aquí, del Estado de México. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Es algo que están muy callados. Está bien, se disfruta el, el, el desayuno, se disfruta, pues, viendo un buen programa. Sí, está bien. Y, pues, tuvimos también, los eventos del día jueves, quince de febrero, con el maestro, José Benjamín Sánchez, jefe de Fisca, él nos trajo el tema, Personas Morales, que pueden tributar en actividades del sector primario dos mil veinticuatro, y el maestro, Miguel Ángel Silva, en sus programas, Diálogos Fiscales, con el tema de Defensa Fiscal contra los, las cédulas de liquidación determinadas por el INSS. Estuvimos también participando en grupo con el tema NIS-B3, Estado de Resultados Integral, a cargo del maestro José Gilgardo Juárez, la verdad que, ver sobre las NIS-B3, es como, un poquito más a detalle, entonces, el maestro está, dando súper bien su tema, a detalle, sobre, la NIS-B3, y, cualquier duda, pues, pueden preguntar, tuvimos consultoría fiscal empresarial a cargo del maestro Tomás Alvedaño, también tuvimos el día viernes dieciséis de enero, fin de, casi fin de semana, sembrarle conocimiento a cargo del maestro Gaudencio Guy Gallardo, con el tema sector pecuario, la verdad que nos enseñó sobre el tema agricultura, pero también, por qué se llama pecuario y todo ese tema relevante, y la maestra Carla Karina García, nos enseñó en su programa Metamorfosis sobre amor, y amor hacia las personas, pero también amor hacia nosotros mismos, así que, bastante interesante, tuvimos la presentación de la revista digital, actualizándome, junto con la número 147, acaba de salir hace poco, y ya el maestro la presentó en su programa, maestro Miguel Chanlati, así que, les dejaremos el link por ahí, de la revista, por si la quieren adquirir, y, también tuvimos la hora AMCPMX, a cargo del maestro Elike Galeana Soto, con el tema, la sociedad de responsabilidad, limitada, así que, son temas bastante interesantes, también tuvimos, a los chicos de actualizándome.com, universitario, son cuatro chicos, que la verdad, cada día, cada que les toca sesión, nos da un, un poquito de lo que ellos están aprendiendo, porque pues, ellos nomás tienen la teoría, pero con ustedes, cuando les preguntan, o cuando les nutren, ellos se van también absorbiendo, como esponjitas, ciertas cosas, entonces, ellos están con el, tema, como se llama el tema, ¿el contabilidad? Sí, no, el, es que no me acuerdo, ah, el benchmarking, benchmarking, ellos hablan de contabilidad, pero específicamente, ese viernes, hablan del benchmarking, este, es un tema, que yo no sabía que existía, pero pues ya, ya ahorita, ya, sé más o menos, y tuvimos a las psicólogas, de más, con su tema, estar bien, no estar bien, con las psicólogas, María Fernández Nieto, Ivania Gutiérrez Pizarro, con el, con su tema importante, de las, los psicólogos, en el amor, así que, bastante interesante, y tuvimos de tres a las seis, con el maestro José Antonio Nieto, la prima de Ríos Cosa, así que, tuvimos también, sesión, de Club de Estudios, sobre reglas, desde el año 2024, el anexo tres, eso fue el sábado, fue apenas hace poquito, el sábado, para ser exactos, así que, fue parte del club, así que, pueden unirse a los club, a las, a los eventos, este evento, en específico, va a estar, en academia, porque es parte de las reglas, misceláneas, entonces, es un contenido, así que, muy bonito, porque pues, ahora, más que, eh, cuestiones así, teóricas, nos lleva a la práctica, ya, analizar y verlo, desde el punto de vista, de otras personas, y nos ayudan, así que, habló sobre criterios, no vinculativos, y la primera parte, porque quiere decir, que va a haber segunda parte, o más partes, así que, queremos preguntar, si están bien, bienvenidos, a todos los que se van sumando, bueno, vamos a pasar, a dar la programación del día, ya nos queda poquito, ya, antes, era muy rápido, yo siento, que digamos, muy rápido, diciendo, o quizás, porque estamos abarcando, el doble del tiempo, que hemos, que estamos acostumbradas, es, es bastante, y más por el hecho, de que, no hubo sesión pasada, entonces, se juntaron, dos en una, así que, por eso sentimos, que ya llevamos una hora, pero, no, apenas llevamos poquito, entonces. Pues, vamos a, a pasar, los programas, en vivo, bueno, hoy va a ser, un día, bastante, este, lleno de contenido, en sesiones en vivo, recuerden que, las sesiones en vivo, si las presencian, tanto pueden, interactuar con el maestro, al igual que, le sirve para el tema, de sus constantes, entonces, no se desconecten, porque, vamos a tener, este, la hora CNFP, con el maestro Miguel Chanlati, con el tema, el observatorio del gasto, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la segunda parte, la vez anterior, no lo pudo terminar, hoy, este, va a continuar con el tema, vamos a tener, derecho, de obligaciones y de derechos, con el maestro Mario Herrera, con el tema, restricción, de los CSD, conoce las finanzas, a cargo del maestro, Felipe Alfredo Ortiz, con el tema, remesas y su impacto, en la economía, o todo eso, para el día de hoy, hora, de la Asociación Sonorense, de contadores públicos, del maestro Jesús Arturo Ruiz, y, pues, el martes, vamos a tener, el león de tributarios, hora Prodelcom, ya se estará diciendo, el martes, las sesiones que van a ser en vivo, pero, por lo pronto, no se desconecten, va a haber muchas sesiones en vivo, les sirve bastante, porque les sirve para las circunstancias, así que, no se desconecten, si tienen alguna duda, o algo, sobre atenciones a ventas, o cualquier cosa, pueden aquí, preguntarnos, aquí les damos información, el horario de atención, es de 9 a 2, y de 4 a 6 pm, y, pues, si quieren, alguien, que les haga una duda, de respecto a temas importantes, en actualizándome, pues, nos ponemos en contacto con un compañero, y ya, les estaremos informando personalmente, y, pues, bien, pueden incluso comunicar con nuestra compañera Santa, por si tienen alguna duda, y, pues, igual, la música, si gustan, nosotros le estamos poniendo últimamente, hace unos de 80, en el momento, dos mil, pero si igual quieren otro género, de otro año, puede ser sin problema, pedido, lo piden, lo ponemos, y no pasa nada, y, porque nos quedamos sin ideas luego. Y, bien, también tenemos redes sociales, tenemos, este, Facebook, actualizándome.com, tenemos, este, Maestro Miguel Chanate, también tiene su Facebook, donde, ahí donde sube cosas importantes, de, de, cualquier tema que esté pasando, a la hora, el Maestro Chanate, también tenemos YouTube, nos pueden, encontrar como, actualizándome.com, subimos, aparte de, pequeñas sesiones, así, chiquitas, subimos videos, sobre viajes, de ciertos lugares, y también información, sobre estos lugares, tenemos TikTok, donde, aquí mi compañera, pues, también, es solamente, una parte, de todo lo que se ve, entonces, si se dan una vuelta, y les gusta un tema, ya saben, dónde es buscar, el contenido completo, en CTI, el TikTok, aparecemos como, actualizándome, y, 11, CTI, si nos parece, y, tenemos Instagram, igual, actualizándome, tenemos redes, incluso, tenemos librerías, tenemos, este, pues, varios sitios, en donde, pueden incluso, conseguir, contenido, y, solamente es poquito, o sea, todo esto, que, para el papá, se me lo hablan, no más es, es, digamos, que, lo importante, pero, lo que, normal, les mostramos así, es una pequeñita porción, de lo que es, actualizándome, el.com, y, los invitamos, a que se den una vuelta, en las redes sociales, porque, pues, así, vamos a conocer, el tema, a otras personas, y, pues, también, es importante, un like, me encanta, me gusta, porque, nos ayuda a nosotros, a saber, si estamos, haciendo, contenido bien, y, si les gusta a ustedes, y, más aparte de, eso, ayudamos, a expandir información, porque, pues, somos personas, que, estamos, utilizándonos, como contadores, pero, también, nos ayudan, a que, otras personas, que, incluso, no, están, estudiando contabilidad, pues, se van un poquito, y, ya, digan, ay, mira, yo no soy esto, y aquí, entonces, sí, nos gustaría, que, esa información, no solamente, se quedara con nosotros, sino, que, fueran, compartiéndolo, con amigos, conocidos, o, con alguien, que ustedes, gusten, y, sirve también, para, pues, para, eso, nomás, para, nutrirnos, siempre he dicho, que es mejor aprender, y, como dice, un maestro, el día, el día, el día que tú, plantas, una semilla, no significa, que ese día, vas a cosechar un fruto, paciencia, entonces, el día que usted, comparte, cierta información, al rato, se le puede traer, frutos, a su trabajo, y a su, y a lo que usted, lleva de profesión, y bien, eso ha sido todo, ya, casi tal, ya son las once, bien, este, vamos a continuar, con el primer programa, del día, es expresión fiscal, el maestro, Carlos Tobar Alvarado, no nos pudo acompañar, en esta ocasión, vamos a estar poniendo, una retransmisión, de su programa, igual, no se desconecten, porque más tarde, vamos a tener sesiones, en vivo, y pues, les sirve para circunstancias, mientras, les dejamos con una canción, para que inicie su, la semana, la semana, la semana, la semana,